Pero en ese momento había cada belleza de mujeres espléndidas, majestuosas y con una belleza deslumbrante, podemos decir, una de estas mujeres increíbles argentinas es Evelyn Shea, que ha ganado nada más ni nada menos que fue coronada como Miss Argentina en el año 1971. Así que Evelyn, un placer verte y saludarte. ¿Cómo va? Buenas noches. Bienvenida. Y están tantos años que no nos vemos, querida. Sí, por favor, te adoro. No puedo distinguir bien tu equipo de radio, pero bueno. Acá te muestro, Oscar Cordo por acá, lo tenemos a Nico Singoni y a Santiago Prado, ex integrantes de Música en Libertad, estamos ahí haciendo un poco de recuerdos de esa época. Qué época que hemos vivido con todos ustedes. Estaba escuchando la música, vos sabés que yo vi bastante a Café la Humedad, de Cacho Castaña, porque su mujer, Marina Cabrales, sigue haciendo los shows y todo. Y el sábado pasado, no, el anterior, fui a ver Los Náufragos. Qué bárbaro. La verdad que es maravilloso escucharlos. Ellos están tan felices de estar en un escenario y toda la gente de nuestra edad se levanta y baila, como bailábamos en aquella época. Muy, muy divertido. Acá decíamos el otro día, que empezamos la semana pasada, y decíamos, en realidad nos remitimos a un momento, a una música, a una época donde todo era felicidad. No sé cuál es tu recuerdo, pero digo, era todo felicidad. Vos te das cuenta, yo lo pienso con respecto a mis hijos y mucho, porque hemos sido muy felices, hemos tenido una vida gloriosa en un montón de aspectos. Viste, el que tenía más, el que tenía menos, pero todos nos divertíamos y disfrutábamos mucho de la vida. Hoy los chicos no la pasan también, pobres. La verdad que no la pasan también. Nosotros tuvimos, la verdad, la gloria. Bueno, música en libertad. Fue una gloria. Acá tengo a alguien que tiene una anécdota muy linda, Nico, para contarte, con respecto al modelaje. A ver si se acuerda, Evelyn. Contale. Yo estoy tratando de hacer memoria, a ver si es cierto, porque estamos hablando de más de 50 años atrás. Yo me acuerdo que una vez me dijeron, hay una modelo y vos tenés que ir a hacer una publicidad con ella. Y creo que era la publicidad de Topeca, puede ser, unos vaqueros con un nombre de aquella época. Y la publicidad esa era contigo. Y yo me acuerdo que nos sacaban fotos por todos lados y después cuando salió publicada la publicidad que estaba en todos los carteles de Buenos Aires, vos salías bárbara y yo salía de la cintura para abajo. No se veía nada más. Solo el pantalón. Así es. Los pantalones se veían bárbaros. Hermoso. Ahora, ¿cuántas publicidades hiciste, Evelyn? Todas, tapas de revistas, todo. Bueno, sí, la verdad que, bueno, yo fui como la imagen durante muchos años de revista Claudia. Claro. ¿Se acuerdan de la revista Claudia? Sí, la caperina. A todos. La verdad, fabulosa. Era toda de moda y, bueno, hemos viajado hasta por el mundo con la revista Claudia. Nos podíamos dar ese lujo, ¿no? De ir a París, de presentar las colecciones antes mismo que se presenten en París, por ejemplo, la de Callarel, la de Dior, la de Dior, que después, muchos años después, vino la colección que te... Esta es una anécdota que no sé si tengo que contar, pero... Ah, a ver, contanos, contanos. Contanos. Porque nosotros con L, no me acuerdo, en el año 72, 73, con L, fuimos a hacer las fotos para la revista Claudia de la colección nueva de Dior, creo que era de verano, no me acuerdo bien. Pasan como cinco años y Dior viene a la Argentina, hace un casting de modelos y, bueno, teníamos que pasar la ropa. Y cuando yo me voy a probar la ropa, era la misma que yo había pasado hace cinco años allá. ¿Viste esas cosas? La Argentina, que creían que éramos indígenas. Pero bueno, un montón de anécdotas divinas he vivido. Divinas, divinas, claro, pero es cierto, la ropa venía con... todo venía con delay, ahora con la globalización todo es inmediato. Pero antes no, venía después de cinco años las cosas, es cierto. Sí, pero bueno, hoy tenemos todo por las redes sociales, el mundo está a nuestros pies, hoy es todo más fácil, ¿no? Todo el alcance de la mano. Exactamente. Oscar, ¿le querés preguntar a Evelyn? ¿Vos te acordás de la época con Antegarmaz? Oh, yo no he trabajado con Antegarmaz, lo conocí muchísimo, por supuesto, pero yo no era una de las chicas de Antegarmaz. Era otra de mujeres, que estaban todos los fines de semana en televisión. Se acuerdan, claro, es que era el sábado de la noche, ¿no? Una locura también. Sábado de la noche en ATC. Sí. Sábado de la noche en ATC. Sí, sí, sí. Otro bombón ante, fabuloso ante. Bueno, eran todos programas. Ante, Alejo Rodríguez Crespo, ¿te acordás? Claro, claro. Mi primer desfile lo hice con Juan de los Palotes. En Ramos Mejía. En Ramos. No sé qué. Ah, en Ramos Mejía. Se quedaron. Oscar se conoce todos los boliches. Sí, si acá tenemos los boliches. De aquella época y de esta, todos se los conocen. No, no es para tanto, che, no es para tanto. ¿Qué van a decir mis ex-mujeres, no? Van a decir, por eso estamos separadas. Tus ex-esposas. Tus ex-esposas. Esposa una y pareja otra, no, no. Ahora. Esposa una. Tus ex-madres de tus hijos. Exacto, eso sí. Ahora, pensaba que en realidad el rol de la maniquén en ese momento era, no era tanto modelo, ¿no? Sino maniquén, porque tenías que tener altura, presencia, prestancia, era como una elite, en realidad, todas ustedes. Es cierto, bueno, te cuento. En realidad, mi primer desfile lo hice para Aguada. La marca Aguada. Con mi marido vivían a la vuelta de mi casa, de mis padres. Entonces éramos tipo familia, ¿viste? Del barrio. Y yo iba al colegio, es decir, nada, todavía ni desfilaba ni nada, y un día me llamaron para presentar la ropa para los mayoristas, porque ellos ya vendían al por mayor. Pero después, mi paso más grande fue cuando yo entré en AMA, en la Asociación Argentina de Modelos, y ellos me llevaron, amén de llevarme al concurso de Miss Argentina, donde salí elegida, me llevaron al primer desfile de Kuki Ceballos. Era una modelo que yo nunca más vi en mi vida y me encantaría reencontrármela. No sé si sigo viviendo en este país o dónde está, porque la he buscado y no la encontré. Bueno, Kuki Ceballos me llevó a este desfile de Juan de los Palotes en el año 71, 72, y ahí conocí a Mora y a Teté. Me tomaron el teléfono, el teléfono, el que se discaba así. El teléfono, el teléfono, no había celular. Dos diosas, ¿eh? Sí, Mora y Teté, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Te tomaron el teléfono, el número. Y esto fue un viernes a la noche. El lunes me llamaron todas las casas de moda y empecé a trabajar y nunca paré. Así que yo a ellas les debo prácticamente mi carrera. Fueron muy generosas. Bueno, todas las niñas de esa época éramos muy generosas. Muy generosas. Me parece que es como un poco lo que pasa ahora. Antes había mucha solidaridad. Después vino un momento de competencia, de que ponían una pierna. Pero ustedes no. O sea, eran como al contrario. Hoy, nosotras nos seguimos juntando. De hecho, hoy estuve toda la tarde con Mora Furtado. Estoy mucho con Tere Calandra. Es decir, nosotros nos juntamos, comemos juntas. Somos todo un grupo realmente maravilloso. Como lo de Música en Libertad. También nos juntamos siempre. Es increíble. Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, sí, sí. Qué bueno. Santi, ¿querés preguntar a Evelyn? A Evelyn lo que me gustaría reforzar es la fortaleza espiritual que he leído. Cómo le ha ido, cómo afrontó la vida. Y la verdad, te felicito. Te voy a hacer una confesión. Bueno, mis amigos ya lo saben. Yo pasé un cáncer, dos cánceres. Y me identifico contigo en las malas. Y veo la fortaleza. Se observa. Y no es en vano. Bueno, evidentemente, por algo tenés amistades, como me ha pasado a mí. Entonces, te reitero, te felicito. Bueno, yo también a vos. Estás ahí, del otro lado. Sí, sí. La verdad, creo que uno se reinventa, ¿no? Ante situaciones límites. Te ayudan mucho. Yo creo que en el fondo siempre tuve algo de espiritualidad. Y cada vez lo tengo más. Yo creo que el ser humano, si con los años no va elevándose de alguna manera, y no está bueno. No está bueno porque no la va a pasar bien, más en la vejez. Así que yo, la verdad que sí. Me identifico mucho con la espiritualidad. Me ayuda muchísimo. Yo rezo mucho. Yo, bueno, tengo mis amigas que yo siempre digo que son mis hermanas de la vida, las que yo elegí. Yo no tengo hermanas mujeres, tengo un hermano varón. Ellas son mi sostén, son mi continente, la verdad. Claro. Mis hijos se tienen que despreocupar de que yo me quede sola, ¿entendés? Porque no estoy sola. No estoy sola nunca. Mis cinco hijos que son cinco soles, cinco soles. Tengo tres nietos, acaba de nacer el tercero. Mis nueras. Yo no le puedo pedir más a la vida. Después lo extraño, Fernando, todos los días de mi vida. Pero todos los días de mi vida lo tengo acá pegado a mí. Lo tengo en mis entrañas. Por eso no formé pareja, ni me interesa formar pareja, porque yo sigo enamorada de él. La verdad que sigo enamorada de él. Así que, y soy feliz así, ¿eh? Soy feliz así. Así que yo te felicito a vos que hayas superado tu enfermedad, porque son además mensajes lindos para la gente que está padeciendo, que está sufriendo, que a veces se enquista en el dolor y no puede salir de ahí. Y yo creo que la cabeza ayuda mucho para poder revertir situaciones, ¿no? Depende de uno, depende de uno. Totalmente. Recientarse en la vida. Es una cuestión de fe y de fortaleza que es una carga energética constante. Sí, absolutamente. Todos tenemos energía, hay que saber administrarla. Hay que saberla administrar y no quedarse, enquistarse en el dolor. Yo veo mucha gente que se queda enquistada, tanto en el dolor de una enfermedad, como en el dolor de una muerte, como en el dolor de no tener un hijo. ¿Viste? Es decir, la pasan mal. Y la verdad, la vida es cortita, muy cortita. Yo he leído muchos libros con respecto a la muerte y todo, que me ayudaron muchísimo. Y la verdad, para la vida terrenal son, para la vida astral, mejor dicho, para ellos no, para la vida astral, la vida terrenal son 24 horas. Si te pones a analizar, que te cuesta mucho analizar, ¿qué significa 24 horas? Y si te pones a analizar, yo te puedo contar en 24 horas parte de mi vida. Terminaré de contar la historia, ¿o no? Claro. Exactamente, exactamente. Es un ratito de lo que significa la eternidad de nuestra existencia. Y esto es un ratito que hay que aprovecharlo. Y el mensaje que estás dando es muy lindo porque tiene que ver con la sabiduría, por un lado, que si uno vive es para obtener sabiduría y centrarse en ese lugar de la fortaleza de lo lindo, de los buenos recuerdos, atesorar los buenos recuerdos. Justamente, en Instagram, viste que uno se engancha con los Reels, que es una cosa espantosa. Están hechos para eso, para que te enganches, sí. No sé creer, te enganchan mal. Bueno, y había uno que era un señor mayor con un andador y le pasaba al lado un nenito con el andador para aprender a caminar. Y claro, es tan corto ir de un lado a otro, ¿no? Del chiquitito al grande. Es tan cortito cuando te pones grande, en realidad. Por eso la juventud tiene que disfrutar y aprovechar. Tal cual. Es difícil para disfrutarla muy bien, muy difícil. Yo veo que a mis hijos les cuesta mucho todo, todo. Entonces, esa parte te da un poco de pena. Sí, sí, pero bueno, me parece que es un mensaje hermoso que estamos dando, que está dando Santi, que está dando vos, Eveline. Para ir terminando, quiero saber cómo bailaba Eveline. Viste que había como pasitos. Había uno que estiraba, había otro. Cada uno tenía como su tip para bailar. Quiero eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Totalmente. Diosa, te queremos. Te queremos un beso enorme. Gracias por este ratito. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Voy a verlos a uno por uno porque me va a salir la nariz grande así. Pero les mando un beso enorme, enorme y que tengan mucho éxito. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Besos, Eveline. Chao, chao. Diego. Gracias a Diego. Gracias a Diego. Gracias a Diego. A nuestro productor estrella. A nuestro productor. Por el Zoom. Por el Zoom, porque saliste. Es espléndida, te digo. Estás diosa total, todo. Hasta las flores atrás, la casa divina. Son las once y media de la noche, chicos. Una diosa. Gracias por esta diferencia. Una cosa es hablar por teléfono, otra cosa es poner la cara para una mujer. Es una estrella. Es una estrella. A esta hora de la noche. Totalmente. Gracias, Eveline. Te doy un aplauso. Está bien. Ay, hermano.